El presidente municipal de Saltillo, Jericó, Abraham Omaso, señaló que desde el lunes policías y bomberos recibirán una capacitación intensa con el objeto de que sean inspectores en las 43 rutas del transporte que existen en la ciudad, para con ello contribuir a que los concesionarios del transporte den cumplimiento a los acuerdos de capacitación a los choferes, buen trato a los pasajeros y otros aspectos. Que serán policías y bomberos que no descuidarán sus funciones y serán los que están en el fallo de turno, con la finalidad de que en las 43 rutas de Saltillo tengamos presencia, supervisión y evitar abusos por parte de los choferes. Esta capción durará 15, entre policías y bomberos vamos a tener más de 100, más los de transporte son 120. En el momento en que dejen de prestar el servicio, la ley de transporte público dice que ellos están infringiendo un delito, por consiguiente el municipio tiene las facultades para hacer el retirar de las concesiones. Por su parte el director de policía y tránsito Clemente Yáñez manifestó que los elementos a su cargo participarán en esta acción anunciada por el alcalde, pero sin descuidar la vigilancia en la ciudad, para lo cual se establecerá una gran coordinación. Vamos a ver, como ustedes ven esto apenas vamos a ver la necesidad y en base a la necesidad pues ya pondremos, pero sin descuidar las obligaciones que tenemos con la ciudad, no podemos dar un número, pero si vamos a ver de tal forma que apoyemos como debe ser, pero sin descuidar la ciudad. Con imágenes de Antonio Vega, RCG Noticias, Carlos Castillo Borja.